La Noria Jalisco fue empezado, mi apellido lo cargamos Hey Roger, Diego, let's ride G Alta clase, we're turning up once again, con la familia Cortés, viejones La Noria Jalisco, donde fue empezado Cortés, mi apellido en la sangre lo cargó Mi madre y mi padre siempre la rifaron para obtener todo lo que traigo Nos miran dinero, solo hay un secreto Tenemos una receta de respeto La empresa creciendo, números subiendo Vamos hasta arriba, toda mi familia Y no se confundan por qué Si nos ven brindando y en los antros festejando Que no les dé envidia que esto fue honrado También mi carnala de semorra le ha chingado No hay momentos que mi familia ha fallado Nada nos fue regalado Cortés lo hemos logrado Eso está comprobado Mucha gente pregunta que dónde vienen los lujos Dónde viene el dinero Si nos ven brindando y en los antros festejando Que no les dé envidia que esto fue honrado La ciudad bien sabe que el negocio es derecho Tenemos trae las merca buena para el reto Nada nos fue regalado Nada nos fue regalado Cortés lo hemos logrado Eso está comprobado S.F. trouble D'alán solo Desde un reto Losipos Y Y Gracias por ver el video